En Clínica Isis preservamos su salud. Estamos en las instalaciones de la Clínica Isis y me acompaña Denise Arteaga, ella es gerente general de la clínica. Y bueno, Denise, te quiero preguntar qué significa la Clínica Isis en el contexto de salud integral. Bueno, Carolina, hola a todos los televidentes. Estamos en Clínica Isis y esta pregunta, pues, es fácil de responder, Carolina. ¿Qué es Clínica Isis en el contexto integral? Significa confianza, significa credibilidad, significa seguridad, sobre todo, y una atención integral. Eso significa Clínica Isis, lo que ha sido durante siete, casi ocho años, préstandole un servicio seguro, integral, confiado, como les vuelvo a repetir. Y eso es nuestra empresa, un equipo de trabajo para servirle a usted, que es nuestro paciente y a su familia. Bueno, me imagino que muchos de los televidentes que nos están viendo ya han escuchado hablar de la Clínica Isis, pero tal vez no tienen mucho conocimiento de los procedimientos que prestan ustedes. Entonces, si alguien está allá en la casa, como un poco intrigado o queriendo hacerse algo, contanos un poco acerca de todos los procedimientos que las personas se pueden realizar acá. Empecemos que Clínica Isis no es clínica de cirugía plástica. Nosotros somos una institución prestadora de servicios en salud de mediana complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Que atendemos al paciente sano y atendemos al paciente enfermito. Por ejemplo, el servicio de ginecología. Todas las mujeres en edad fértil pueden venir a Clínica Isis a solicitar su consulta por ginecología, o una ecografía mamaria, o una ecografía transvaginal, o una ecografía abdominal, bueno, entre otros. Otro servicio importante que tenemos es odontología y todas las especialidades. Entre ellas, pues tenemos odontopediatría para los niños, que es supremamente importante que nuestros niños, pues, a temprana edad puedan ser detectados con enfermedades de salud oral, medicina general y entre las especialidades está cirugía plástica. Bueno, pienso que cuando uno decide hacerse algo, ya sea de salud dental, estética dental, algo como cirugía, uno principalmente en lo que piensa es como en su seguridad. Eso es demasiado importante para uno elegir una clínica. Entonces, quiero que me cuentes qué significa protocolo de seguridad para el paciente. Nosotros como institución, Carolina, debemos cumplir con un protocolo de seguridad que nuestro gobierno, obviamente, estipuló para todas las clínicas. Pero Clínica Isis, en el año 2012, creó su propio protocolo de seguridad interno para, valgame la redundancia, para asegurar cero complicaciones y cero muertes en Clínica Isis, minimizar ese riesgo y lo hemos logrado durante todos estos años. En Clínica Isis, a 2018 tenemos cero complicaciones y cero muertes. Gracias a Dios, gracias al equipo de trabajo que tenemos, gracias a los equipos de última tecnología que tenemos, gracias al equipo interdisciplinario en salud y a este proceso de servirle al paciente dentro del protocolo de seguridad. Sí, eso es protocolo de seguridad en Clínica Isis. Demasiado importante y además este índice que nos da de cero accidentes, cero muertes, es súper importante eso y es un dato que además nos da demasiada confianza, claro que sí, que es lo que alguien más que todo quiere cuando se va a realizar un procedimiento. Y bueno, sabemos que también hay muchas clínicas que realizan procedimientos, a veces no tienen muchos escrúpulos o a veces no le hacen el estudio adecuado al paciente para poderle realizar cierto procedimiento, porque si bien hay personas que definitivamente no se pueden hacer ciertos procedimientos por su estado de salud, por sus condiciones, entonces yo quiero que me cuentes, Denise, en qué fundamentos, o sea, en qué razones se fundamenta la Clínica Isis para que un paciente pueda venir acá a realizarse un procedimiento con ustedes. Es tan fácil, Carolina, hacer las cosas bien, ¿sí? Ser muy honesto con el paciente. Te pongo un ejemplo, si bien no llega una paciente pesando 100 kilos, si quiere hacerse una cirugía plástica, un procedimiento quirúrgico, pues honestamente vamos a ser muy sinceros con la paciente y le vamos a decir, no, usted va a pasar por un proceso primero de detoxificación, vamos a bajar de peso para poder realizar ese procedimiento quirúrgico. Primero preparan al paciente. Primero preparamos al paciente, tanto emocional como físicamente, para ese procedimiento quirúrgico, ¿sí? Ese es uno de los tantos motivos o por qué Clínica Isis es una de las poquitas clínicas en Medellín y en Envigado, que tiene esas cero complicaciones y cero muertes, pero es por eso, es por la precaución que tenemos con nuestros pacientes, todo el equipo interdisciplinario, ¿sí? Empezando desde portería, ¿sí? Porque el protocolo, el protocolo de Clínica Isis no solamente estaba, está enfrascado en que nuestro paciente salga vivo y sin complicaciones de la sala de procedimientos, de odontología, de quirófano, no, sino que en el parqueadero el paciente llegue tranquilo. Eso está dentro de ese protocolo, que no llegue excitado, que no llegue cansado. Darles esa seguridad y tranquilidad a nuestros pacientes, la calidad humana que hay dentro de Clínica Isis. Queridos televidentes, ustedes pueden ver las instalaciones de Clínica Isis, nosotros cumplimos con todos los protocolos de seguridad para que la comunidad sepa que esta es una empresa habilitada, ¿sí? Una empresa que cumple con todos los protocolos de seguridad, yo creo que ahorita podemos hacer esa toma, ¿sí? Y que es una empresa segura, es una empresa envigadeña. Y bueno, sabemos que ustedes también se especializan bastante en la parte dental y es muy reconocida por eso, de hecho, yo quiero que me cuentes, ¿qué es Spadental? Una vez en Estados Unidos, pues mirando y entré por curiosidad decía Spadental en inglés, entré, miré, me gustó mucho, dije, ¿por qué no implementar Spadental en Clínica Isis? ¿Qué es Spadental? Es llegar tú a Clínica Isis, entrar a cualquiera de los dos consultorios, que te atiendan en cualquier procedimiento, pero de una forma relajante, diferente. Que ingreses, que te laven tus manitos, que te pongan tus audífonos con música, que te pongan una pantalla donde tú te puedas relajar y, obviamente, odontología sin dolor. Nosotros acá tenemos odontología sin dolor. ¿Qué tal les parece, televidente, odontología sin dolor? Cuando hablamos de odontología sin dolor es que no te va a doler. Y todo eso hace parte del Spadental. Un procedimiento cualquiera de odontopediatría, ortodoncia, endodoncia, están marcados dentro de ese aspecto de Spadental. Es ese relajamiento que vas a tener mientras te están haciendo el procedimiento. Y sin dolor. Hay otro aspecto muy importante como empresa. Nosotros somos una empresa socialmente responsable. Una empresa socialmente llevamos ya cinco años con el certificado de Fenalco Solidario. Nosotros somos responsables con el ambiente, responsables con el equipo de trabajo, con el personal, con la planta de empleados. Sí, somos una empresa que cumple la norma al pie de la letra, tal y cual como es. Pero también hay un aspecto muy importante, Carolina, que quiero compartir con los televidentes y contigo. ¿Cuál es? Clínica Isis tiene una fundación llamada Casa Nazaret, Hogar Casa Nazaret. ¿Dónde funciona? Funciona en Santa Elena, en el corregimiento de Santa Elena. Tenemos aproximadamente 40 niños. 40 niños en estado, obviamente, de abandono, maltrato físico, maltrato psicológico, pobreza extrema. Y son niños que hemos llevado a nuestra fundación. La fundación la tenemos con la congregación franciscana. Los frailes son los frailes que hacen el voto de pobreza. Con ellos tenemos la fundación, la tenemos en una pequeña finquita muy adecuada, legalmente constituida. Los recursos que Clínica Isis tiene o ingresan también se llevan a esa fundación. Muy bien, Denise. Yo creo que hemos entusiasmado a muchas de las personas que nos están viendo y muchos querrán en estos momentos hacerse algún procedimiento, ya sea dental, estético o médico. Entonces, yo quiero que nos cuentes un poco más acerca de cómo los que nos están viendo, los televidentes, se pueden contactar con ustedes, si les pueden escribir, cómo se encuentran en redes sociales. Bueno, perfecto. Clínica Isis, pues lo importante es que somos una empresa envigadeña, ¿cierto? Aquí estamos, no solamente para Envigado, sino para todos sus alrededores, para Medellín, para Bello, Itagüí, Sabaneta, ¿sí? Y todo el paciente que quiera venir a Clínica Isis, estamos para servirle. ¿Cómo nos pueden contactar? Arroba Clínica Isis, en nuestra página, perdón, en nuestro sitio web, www.clinicaisis.com, en nuestras redes sociales como Clínica Isis, en Instagram como Clínica Isis, y obviamente, se pueden comunicar con nosotros al 444-2321, 444-2321. Pueden marcar la extensión 0 o allí están todo el número de las extensiones donde pueden solicitar sus citas. Ahora, en este momento estamos en promociones, ¿sí? Pueden llamarnos en los diferentes servicios, tenemos promociones, pueden entrar también a nuestra página que allí están las promociones. En este momento tenemos la promoción de blanqueamiento 2x1. Quiere decir que si yo compro un ejemplo, si yo compro el tratamiento de blanqueamiento dental, puedo invitar a Carolina y a Carolina le sale gratis. O lo pagamos entre los dos. Entre las dos, el procedimiento de blanqueamiento dental 2x1. Hasta ahora es hasta el 31 de marzo. Pero resulta que por los buenos resultados, los excelentes resultados que ha dado y el personal, los pacientes están tan felices, por eso la vamos a extender una vez más. Un mes más quiere decir que en el mes de abril. Me parece súper. Tenemos un mes más para realizarnos un blanqueamiento dental y podemos invitar a alguien más. Qué más promoción que esa, por Dios. No, y vengan, que este tratamiento se los aseguro. Vean que aquí en cámara les aseguro que van a estar felices y tiene garantía el procedimiento. Bueno, y como ustedes pueden ver definitivamente, estas son unas instalaciones totalmente modernas. Es además hermosa la clínica. Y ya como nos contó la doctora Denise, tienen toda la seguridad del mundo para hacerse un procedimiento acá. Ahorita les vamos a mostrar un poco acerca de las instalaciones. Denise, agradecemos muchísimo. No, gracias a ti Carolina, gracias a todo el equipo de producción, gracias por venir a mostrar lo que somos como empresa, como equipo de trabajo. Y como nuestro esloga dice, preservamos su salud y la de su familia. Muchas gracias, muy amable. En Clínica Isis, preservamos su salud.